Bien, 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 bienvenida, bienvenido a esa clase extra del curso de Organización Personal y Gestión del Tiempo. Otra clase más extra, la verdad que me encanta poder dar vídeos de este tipo, donde estoy yo solo contándote cosas desde mi experiencia, desde la experiencia del cliente, donde te pueda trasladar realmente lo vivido, no solo la teoría. Aquí no hay pizarra alrededor, no hay pantallas, no hay powerpoint. Te voy a hablar así, entre amigos, por así decirlo, de darte algún consejo para que puedas aprender a organizarte mejor y a gestionar mejor el tiempo. Mira, en este vídeo te voy a hablar un poquito de cómo pensamos el tiempo y de qué podemos hacer una estrategia para medir bien los tiempos de duración de las actividades que realizamos. Porque a veces nos da... no te ha basado alguna vez de tener esa sensación de que te habías planificado un día, sobre todo cuando vamos de vacaciones, eso nos sucede mucho. Queremos aprovechar mucho y decimos, venga, este día de vacaciones hacemos esto, esto, esto y esto otro. Y al final termina el día y la mitad de la cosa no has podido hacerla. Y dices, ¿cómo puede ser? Jo, que lo habíamos planificado... y no sucede, ¿verdad? Me ha pasado muchísimas veces. Y eso, ¿por qué? Porque tenemos la tendencia a pensar en el tiempo de manera acumulativa. Hacemos esto, y después esto, y después esto otro, y después esto otro. Pero cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Entonces, si tenemos un día a disposición, pongo así la mano, un día que es limitado, son 24 horas, y me hicimos a querer meter actividades, Entonces, y claro, lo que vamos a hacer entonces por querer cumplir con todas las actividades es tratar de hacerlas todas muy rápido. Y nos disfrutamos de ellas. Y es una gran pena, ¿no? Yo recuerdo a mi hermana que una vez fue a Madrid, la primera vez que fue a Madrid y... Perdón, perdón por la tos. Y fue con su novio y, claro, querían ver Madrid en un día. ¿Cómo vas a ver una ciudad como Madrid en un día? Pues fueron pasando todos los monumentos más importantes, los que salen en una camiseta, ¿no? Puertas de Alcalá, El Prado, Palacio Real... Pues lo veían desde fuera, era como, tocado y me voy, visto, ¿no? Como una lista de chequeos, ¿no? Y al final, claramente, no vieron nada, ¿no? Más vale que elijas una cosa y disfrutes de ella, ¿no? Pero claro, muchas veces lo hacemos así, por ese esmero de querer que la cosa quepan dentro de un día, al final, y por querer realizarlas, las realizamos en un tiempo que es un tiempo inferior respecto al que se necesita para hacerla bien, hacerla adecuadamente. Y no te quiero contar esto las veces que sucede en el trabajo. Y al final, esto da mucho lugar a errores, a trabajos no realizados, faltas, reprocesos, y simplemente por no haber utilizado una estrategia de planificación alternativa a la planificación acumulativa, ¿vale? Eso no funciona. Y eso, según el ámbito de tu vida, hasta te puede costar la vida, sí, desde luego. Porque te voy a hacer el caso, si los montañistas plantearan las expediciones de esta manera, te garantizo, y además así me lo garantizó en su momento, Edurne Passaban, la primera mujer al mundo, que es española, que consiguió alcanzar las cimas, todas las cimas, de más de 8.000 metros, ¿no? Catorce, catorce cimas de más de 8.000 metros en el planeta, fue la primera mujer en realizarlo hace aproximadamente, habrán pasado unos 10 años aproximadamente, de su gesta. Y, bueno, ella me explicó precisamente, yo la conocí cuando había terminado yo mi primer libro, tenemos una foto juntos porque nos intercambiamos libro, y además le pedí una pequeña aportación a mi segundo libro, que es cuando yo aprendí precisamente de ella, de cómo ella lo escribe en uno de sus libros, cómo se planifican los alpinistas, ¿no?, y las expediciones. Bueno, yo todo esto lo he aplicado un poquito al día a día, y me he dado cuenta de que funciona, y que en el momento en el que tú lo aprendas, va a cambiar totalmente, va a cambiar radicalmente tu manera de concebir la cosa, ya no va a ser de tipo acumulativo, porque la estrategia aquí no es por sumar, sino es por restar, ¿eh? Interesante, ¿no? Vamos a restar en lugar de sumar. Esta estrategia, te digo, te va a cambiar radicalmente la vida a mejor si aprendes a aplicarla muy bien. Y te voy a enseñar precisamente cómo aplicarla. Y para que te quede fácil de memorizar, ¿vale?, le he dado un nombre, bueno, en fin, la estrategia no es mía, pero de alguna manera sí que tal como la defino, tal como la explico, la manera en la que la explico sí que es mía, porque la he convertido en una técnica que se llama la técnica de la plastilina. ¿Qué es eso de la técnica de la plastilina para gestionar el tiempo? Bien, es concebir el tiempo como un bloque de plastilina. El tiempo me refiero a un tiempo, el tiempo de la duración de un día, por ejemplo, ¿no? Mira, aquí tienes un bloque de plastilina y aquí tenemos un cuchillo, un cuchillo con el que iremos cortando precisamente esta plastilina. ¿Por qué? Porque imagina que un día es como esto, ¿vale? Un día es como este bloque de plastilina y tiene una serie de horas, ¿vale? Lo puedes marcar aquí las horas que tiene este día, ¿no? Son 60 minutos. Luego puedes tener medias horas, minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nosotros qué es lo que hacemos normalmente de manera acumulativa, ¿eh? De manera acumulativa lo que hacemos es, bueno, en este día vamos a meter esto, 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 esto y esto otro. Y para que quepan, no nos... Lo importante es que quepan dentro del día, pero no nos planteamos cuánto tiempo van a durar, ¿eh? Entonces, claro, lo que vamos a hacer es tratar de hacerla lo más rápido posible para llegar a esto, al final del día haberla hecho toda. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final no lo vamos a conseguir. Si los alpinistas funcionaran así, pues entonces se morirían en la montaña. ¿Por qué? Te explico un poquito qué es lo que sucede con el alpinismo. Cuando tú quieres hacer cumbre a una montaña, analizas la... Digamos, la previsión es meteorológica porque sabes que puedes hacer cumbre en una ventana temporal muy concreta, que puede ser cuestión de minutos, de horas, y luego no puedes estar... Tiene que tener un margen porque no puedes estar arriba en la cumbre durante mucho tiempo porque te puedes helar parado ahí y porque luego la condición climática puede cambiar y tienes que planificar también la vuelta, ¿vale? Entonces, si se dan esas condiciones climáticas, imagina, si tú quieres hacer, quieres escalar el Everest, ¿no? Tú sabes que las condiciones climáticas mejores para escalar el Everest son en mayo. Y el año, por ejemplo, bueno, este año seguramente no se pudo hacer, pero imagina, el año 2021, analizando la meteorología con el mayor grado de confiabilidad posible, te das cuenta de que, bueno, hay una ventana entre una hora, entre las 10 de la mañana y las... Pues te hago una idea, ¿no? Pues la 10, no, a lo mejor será entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde, en el que tienes que hacer cumbre el día 14 de mayo, imagina, ¿vale? Bien, tú sabes que tienes que estar ahí, tienes que estar ahí ese día, a esa hora, para después bajar, ¿vale? Entonces, para estar ahí, tienes que ir restando horas para saber cuándo tienes que salir. Tú vas de adelante hacia atrás. Digamos, vas del futuro hacia el presente y no vas del presente hacia el futuro. ¿Por qué? Porque si lo vas a hacer de manera acumulativa, venga, vamos a andarnos, vamos ahí, primero acampamiento base, después subimos acampamiento 1 y estamos ahí, bajamos, y después subimos y bajamos. Las famosas aclimataciones, ¿no? Que hacen los montañistas, ¿no? Y si sumas así, pues muy probablemente, y no sabes que tienes una ventana horaria, ¿no? Un determinado día, muy probablemente no vas a poder hacer cumbre para el 14 de mayo de 3 de la tarde, ¿no? De 2 de la tarde que he dicho hasta las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que restar, ¿no? Bueno, ya sabemos que entonces para estar en, para hacer cumbre necesitamos tantas horas, por tanto tendremos que estar a una hora concreta, un día concreto, en el campamento, en el último campamento antes de ir a hacer cumbre. Para eso necesitamos aclimatarnos y entonces tendremos que estar tanto tiempo en ese campamento y tendremos que ir, bajar y subir tantas veces, por tanto, tenemos que estar en el campamento anterior en esta fecha concreta. Entonces vas hacia atrás hasta saber cuál es el día en el que tienes que estar en el campamento base. Y si además el trekking para llegar al Everest, que creo que al campamento base del Everest, creo que son alrededor de unos, no recuerdo ser una semana, en fin, que es bastante largo, bueno, imagina, ¿no? Por tanto, bueno, sabes ya cuándo tienes que llegar tú con el avión y cuándo tienes que llevar todo el material al campamento base. Así funciona y así como te invito a que organizes tu día a día. restando cosas, tú tienes un bloque de plastilina y claro, ¿qué es lo que vas a hacer para esto? De esta manera, esta técnica lo que te va a forzar es a medir los tiempos de ejecución de cada cosa, ¿vale? Pero aún así, con la idea de que todo quepa en un día, es muy probable que seas muy optimista con los tiempos de duración. Entonces, ¿qué es lo que te voy a decir para que lo hagas correctamente, apliques muy bien esta técnica de organización personal? Que vayas restando y vaya restando iniciando por las actividades más importantes, las que no puedes renunciar. Aquí vamos a manejar dos variables, ¿eh? la variable importancia y la variable tiempo, ¿bien? Entonces, tú tendrás que primero hacerte una lista de tareas, tener tu lista de tareas, por un lado, y por el otro tener las 24 horas del día, ¿bien? Lista de tareas, 24 horas del día, ¿bien? A partir de ahí señala en la lista de tareas la más importante, la más importante son las que no puedes prescindir. Por ejemplo, no puedes prescindir dormir, no puedes prescindir alimentarte, no puedes prescindir desplazarte si es que tienes que ir a algún sitio, ¿eh? Hay cosas que necesitan un tiempo seguro, no puedes prescindir de no ir al baño, ¿vale? Entonces, inicia con todo eso, no puedes prescindir de llevar a los niños al colegio si tiene niños, por ejemplo, de hacerles la comida. Entonces, todas aquellas actividades importantes que no puedes prescindir, la vas midiendo el tiempo que duran y a partir de ahí ¿qué es lo que vas a hacer con el día? Pues la vas quitando. Entonces, por ejemplo, bueno, dormir, imagina, si estos son 24 horas y dices, bueno, yo necesito dormir para que mis hábitos sean saludables, necesito dormir al menos 6 horas, 7 horas, bueno, ya sabes que le vas a quitar un taco importante a esto, fíjate, y mira lo que se queda del día, pero es que es así, venga, ir al trabajo y volver al trabajo me va a llevar pues tanto tiempo, los desplazamientos son imprescindibles, sí, voy a quitar otro trozo más, bueno, y luego los niños, el cuidado de los niños, lo que sea, pues bueno, aquí también, ¿vale? Y vamos quitando cosas, todas aquellas cosas importantes restándole el tiempo, ¿eh? El tiempo, ¿eh? Y aquí es cuando, bueno, nos encontramos con un bloque, ¿vale? Eso es interesante porque la plastilina, por mucho que la estires, ¿eh? Por mucho que la moldees, ¿eh? Puedes hacer, voy a dejar esto aquí, mira, puedes hacer así, ¿eh? Pero esto no significa que el día sea más largo, ¿eh? Por mucho que la moldees, ¿eh? Será siempre el mismo tiempo, ¿eh? Aunque no tengas tú un bloque tan perfecto como lo tenía antes y puedes tener, pues un churro como este, ¿eh? Bueno, eso es lo que tienes, ¿vale? Pero siempre sigue quitando tareas y quitando su duración, pues esta a lo mejor, que, bueno, puede ser otra tarea y la quitamos, ¿eh? ¿Vale? Y otra, y otra, y otra, ¿eh? Hasta quedarte, bueno, el tiempo, se supone que llegas a tener un tiempo libre, ¿vale? Claro, hay que considerar que en el día a día siempre tenemos imprevistos, ¿vale? Por tanto, tienes que calcular también el tema de los imprevistos. ¿Sabes? En una, la ley de Pareto, ¿tú conoces la ley de Pareto para calcular, para utilizar, medir? Yo la uso mucho para medir los imprevistos, ¿eh? Considera que el 20% de, digamos, el 80%, imagina, el 80% de, 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 de tus, de tu tiempo lo puedes estar utilizando para ganar el 20% del, del dinero que ganas, muchas veces sucede eso, la ley del 80-20 que se llama también la ley de Pareto, ¿no? Si no la conoces, dímelo abajo y tal vez te grabe un vídeo, ¿eh? dándote, diciéndote algo al respecto y explicándote un poquito cómo funciona y cómo la puedes utilizar para medir los imprevistos, ¿eh? Bien, entonces, bueno, ese es un poquito cómo tienes que, cómo puedes organizarte el día a día. Hazte una lista de tareas, mide los tiempos de ejecución y empieza a restarle al día a día. Empieza siempre de las tareas más importantes primero y después, habiendo medido el tiempo y habiendo clasificado las tareas más importantes, inicia a quitar aquellas que requieren más tiempo. Entonces, te quedarás con un tiempo residual, es posible que te quede con un tiempo residual o es posible que te des cuenta de que la lista de tareas que tienes, ¿eh? digamos, va quitándote cosas, quitándote cosas, quitándote cosas hasta al final quedarte en nada y dice, y todavía tengo cuatro o cinco tareas por realizar, ¿qué hago? ¿no? Es posible que te esté pasando esto. Bueno, te va a servir, te va a servir esta técnica de la plastilina precisamente por eso, por esta razón, porque te va a evitar vivir la frustración en el momento por haber tenido unas expectativas excesivamente optimistas de querer hacer demasiadas cosas y no poder hacerlas. Si tú previamente has realizado, has aplicado esta técnica, ¿qué es lo que te va a pasar? Te va a pasar que vas a ser mucho más realista. Es posible que te equivoques en la medición de los tiempos y aún así no llegues. Pero bueno, esto te puede suceder la primera vez porque no dominas muy bien la técnica y tienes que aprender muy bien a tener en cuenta todas las tareas y tener en cuenta los imprevistos de esas tareas. Pero en el momento en el que apliques todo eso te vas a dar cuenta de que a lo mejor todo aquello que tienes pensado hacer para un día no lo puedes realizar. Entonces ya directamente vas a vivir en paz, no vas a vivir con ese agobio de tener que hacer las cosas muy rápidas para poder terminarlas todas en un día. Directamente coges las tareas, te tomas las tareas que no te caben en ese día y te las llevas a otro día. No puede ser de otra manera, el tiempo es limitado. Por muy rápida que vaya tu cabeza y tu mente, tú no puedes hacer que el tiempo se dilate o vaya más rápido o vaya más lento. El tiempo irá siempre a su velocidad. La cuestión, por eso te digo en el curso que la cuestión no es el tiempo, sino que son las tareas y cuánto duran las tareas que vas a realizar. Aprende a gestionar las tareas y mejorarás por supuesto tu gestión del tiempo. Ese es el lema un poquito que puede estar en, digamos, detrás de este vídeo de aprendizaje y bueno, sí que me gustaría saber qué te parece este vídeo, si has aplicado alguna vez esta técnica, si la estás aplicando, si inicias a aplicarla, qué resultado te estás dando, te está dando, en fin, quiero saberlo en los comentarios de abajo, ¿vale? Te espero por tanto en los comentarios de abajo y bueno, ojalá podamos vernos en más vídeos extra y también me gustaría que me dijeras qué tal, qué te parecen estos vídeos más directos, más de experiencia, ¿te pueden ayudar como contenido añadido de lo que estás encontrando en el curso de organización personal y gestión del tiempo? También quiero saberlo, dímelo abajo, te espero abajo, venga, y nos vemos en el próximo vídeo.